¡Muchas gracias! ¡Dale de SON! con Sonia Cabral y los científicos del SON, un evento patrocinado por el regidor José Manuel López. Pero antes de ver esta historia, los invito a que cuando terminen de ver el video, me dejen un me gusta, comenten, compartan y por supuesto suscríbase a mi canal de YouTube. En Villa Mella, Santo Domingo Norte, la popular intérprete del SON, Sonia Cabral y su agrupación estarán llenando de ritmo, sabor y alegría el escenario de Tarde de SON en el Parque Central de Villa Mella este último domingo de noviembre. Así lo anunció José Manuel López, ideólogo del evento cultural y de tradiciones folclóricas de Villa Mella. Seguimos con la intención de seguir recuperando la cultura de Santo Domingo Norte. La Tarde del SON sigue siendo su éxito y lo que lo estamos hoy aprovechando para hacer extensiva la invitación para el domingo 27 de este mes. Tendremos la reina del SON, Sonia Cabral, con su repertorio del SON. López invitó a la población amante del SON a asistir el domingo 27 de noviembre a disfrutar junto a familiares y amigos de la música tradicional del municipio Santo Domingo Norte. En el centro histórico de Santo Domingo Norte, el Parque de Ramón Matías Mella, al final de la hermana Mirabana, los visitantes, algunos visitantes ya, un público extranjero, del distrito, pueden montarse en el metro de Santo Domingo a la de la hora. Y en la última parada, mamá, digo, estarán a 200 metros del parque principal, el parque central de Santo Domingo Norte que es Villa Mella. ¿Cómo tú? En un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Baez. Bye.